El tráfico de animales silvestres tiende a aumentar en el país y más aún en el departamento de Cochabamba. Solo en el primer mes de 2006 se decomisaron 336 animales y partes, la mayoría en el mercado a la pampa de la ciudad y la plaza de Quillacollo. En 2015 se rescataron cerca de 600 animales. Alcaldía, Policía Forestal, de Medio Ambiente y la Gobernación a inicios del año decomisaron 46 animales, unos hormigueros, 6 quirquinchos, 2 aguiluchos, un tigrecillo, 6 pájaros carpinteros andinos, 9 astas de venado, 12 bigotes y 9 colas de vizcacha. Se incautaron en la pampa 280 especies disecadas, entre ellos la cabeza cercenada de un gato andino que está en peligro de extinción. Los comerciantes ofrecen los animales para rituales de hechicería y salud. Al ser descubiertos argumentan que no conocen la norma o que no son parte de sus tradiciones. La ley 1333 de Medio Ambiente, que sanciona en el artículo 111 la tenencia, tráfico y venta de animales silvestres con 6 años de cárcel. Pero a la fecha no se ha hecho mucho. Recuerde, dígale no a la venta de vida silvestre, se lo piden todos los animales.